Música Nos encontramos acá en la cancha de la comunidad del Garabatal Estamos realizando un operativo de limpieza y pintura Estamos rescatando nuestra cancha Con el apoyo de los muchachos de la misión Riva La mesa de deporte de la comuna Taroa Los muchachos de la comunidad del Garabatal Que hacen deporte acá en la cancha Y las patrullas de vanguardia del PCV Nosotros estamos en este proceso de recuperación De esta cancha Con el objetivo de trabajar en materia preventiva Para impulsar a todos los jóvenes que vengan a realizar deporte El deporte lo complementamos con el proceso revolucionario En el sentido de que lo masificamos Tanto para combatir el ocio Y el rescate de los muchachos jóvenes Que tenemos acá en nuestra comunidad Los mismos grupos de deportistas Estamos tratando de incitar al deporte Y no a la violencia, no a la droga No a la delincuencia Ese es el mensaje que queremos llevar hoy Por medio de la gestión de la comuna Taroa Hoy estamos recibiendo el apoyo de recuperación de la cancha Y esperamos que se siga repitiendo la labor de recuperación en las debidas canchas De los barrios adyacentes Para que nuestros jóvenes no se pierdan en la delincuencia Por lineamiento de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Nosotros en las comunidades estamos apoyando en materia de prevención Estamos conscientes que la inseguridad nosotros la vamos a minimizar Con la materia de deporte Donde todos tenemos que participar La familia, la escuela, la comunidad Nosotros como patrulleros También como nuestros principios revolucionarios Tenemos que aplicarlos acá en la comunidad Estamos llevando a cabo la primera resolución del conflicto En convivencia ciudadana El caso es de la obra de la escuela La Carusieña La unidad de La Carusieña Para que haya un problema en unos trabajadores Entre ellos mismos Vengo aquí porque fui demandada por el maestro De uno de los maestros de obra de la obra de la unidad La Carusieña De la escuela Unidad La Carusieña Él me demanda porque yo le fui a... Él no cumplió con las metas que se le exigió para el trabajo Y es un abuso de su parte porque siempre estuvo de reposo No cumplió con lo que se le pidió Y aparte se le adelantó un dinero para una obra Y no cumplió La conclusión es que nosotros llegamos a tomar Fue una acta de compromiso Que ellos no se iban a meter con... Ellos no se iban a meter con nadie Ni entre ellos mismos Y se le va a preguntar al ingeniero Que si el señor terminó la obra Que es la parte que le tocaba O si no Que devuelva el dinero Que el consejo comunal y la chica le están pidiendo Esto sirve para resolver los conflictos Pequeños que se conforman aquí en la comunidad Por ejemplo, peleas con el vecino Cosas mínimas que uno pueda resolver acá Para que no vayan a los tribunales Ni pierdan tanto tiempo Ni nada Si se puede llegar a una caución Si se le puede dar una medida Una pequeña medida cautelaria Así Pero son medidas pequeñas Bueno, nosotros aquí somos mediadores O como se llama Árbitros de resolución de conflictos Soltarme de esta fe